¿Cuál es la...? Ah, ya. Ah, shit. Estamos en el disco, pero... Viene para el que viene, ya. ¿Cómo? Porque ya el que viene de ahí. ¿Cómo? Una exclusiva. ¡Wow! Súbelo un poquitito el beat. El beat. El pelito. Y ahí está bien. Ah, ah. Estoy que me da lo mismo hoy que mañana. Solo salgo de casa. Y así vuelo por mi ventana. Viajando con la mente despojado de las ganas. De recordarte y dedicarte a sollozos en cama. Tus recuerdos con cerrojos escapan por mis ojos. Yo escondido de tu rostro escribiendo estas letras. Si no ves que evoluciono es porque me hago el mono. Y hago ruido, se alucino y no veo tus tetas. Dando vueltas en mi cerebro escupo el fallo. Le adapto alas con un blunt hasta que vuele. Le doy calada hasta que lloro y me desmayo. Y despierto en una playa a tu lado probando cócteles. ¿Cómo te atreves a decir que estás de más? Por eso si tú no me crees, creo que es broma. Si sueño tarde con tus manos en mi espalda. No sé si hablarte o más me vale salir de esta zona. Que nos besamos y me refugie en ti. Quise probar pasiones fuertes hasta morir. La locura se apoderó de mí. Creando un monstruo de cosas que podían venir. Con ansiedades diciéndome vas a morir. Mi propio ser se apoderó de mí. Que nos besamos y me refugie en ti. Sin amor propio no puedo apreciar lo que di. Agradeciendo con dolor todo este espacio. Cuidando mi palacio, descuidadora, reacio. A no dejarlo con el sucio de la mano de otros brazos. Pasado, pisado para darte paz sin retraso. Quería tu perdón pero ya no sé si será el caso. De estar contigo una vez más adornando el ocaso. De mi alma a tu alma darte besos con sabor de faso. Y de tu boca sea la voz diciendo lléname el vaso. Mi amor, bésame despacio. Sin vos me desgracio yéndole a mi propia evolución y sus procesos. Quiero ser mejor, con filosofía me sacio. Recuerdo haber descuidado leer valiosos textos. Veo el resultado, apego. Tratarnos feo, despertar amargo escribiendo. Y ahora lo veo con la llama de este fuego fatuo. Pensé a Morfeo, tú eres la hija de la luz de Lucifer. Y ahora te creo, que nos besamos y me refugié en ti. Quise probar pasiones fuertes hasta morir. Es la locura, se apoderó de mí. Creando un monstruo, contigo no puedo vivir. Con ansiedades, diciéndome vas a morir. Mi propio ser se apoderó de mí. Que nos besamos y me refugié en ti. Sin amor propio, no puedo amarte hasta morir.